Hola mis chavos, aquí estoy con la Toxicambrata, siempre de pinche colera, no es seguir eso, eh, pero por qué no, fíjate como hablas, dijera el camarón si es lo que está pegando, no, pero yo no me gusta, y por eso ya te enojaste, no, estás igual que mi comadre, pues, nomás por una cosita se enojan, y aquí en el aeropuerto, ¿yo de Tijuana o de Oaxaca? De Oaxaca, vamos con rumbo a Tijuana, vamos de regreso a casa, porque, a chingarle como siempre, a batallarle, a batallarle otra vez, saludos chiquilín, si lo vas a mirar, cuidado si te olvides, dale like, hable pues chiquilín, saludos a ma' daniela, hable, yo sé que ahorita lo vas a mirar, hable pues mejor, pídate mucho, saludos pa' ti, pa' toda tu banda, eh, banda de carro rojo, hola chiquilín, cuídate, ya sabes, acá estamos, te voy a estar, ahorita acabé de subir un video, míralo y comenta, a ver qué dices, y dile a Daniela también, saludos pa' toda la familia Lugo, bye. Chau, bye.